ahorita lo que quiero es conseguir la cadena y repararla para salir a trabárselo es que sale en el centro gente que le quiere dar 200 pesos a uno y lo quiere tener como esclavo 300 pesos aquí en honduras y de esclavo regañándole y uno tiene que echar la cabeza para abajo hay gente que lo hace solo por la picardía ya los esclavos hubieron en el pueblo de otros pueblos de grifuna no solo israel áfrica cualquier país cuando peleaban su libertad como el indio nuestro indio cuando enfrentó nuestro hondureño cuando peleó contra lempiras lempiras contra el que peleaban con los de acabo de siempre es una libertad por el país porque el país no se puede entregar en el país se pelea por la libertad del pueblo cuando yo le dije que el señor me envió me envió pero a decirle la verdad a honduras a pelear por la libertad de honduras es la verdad pero no va a entregar a honduras de comer uno a pelear por honduras como hasta el día como en esta casa de una mujer que habló la verdad o como dice yo miles de personas hablaron la verdad pero usted puede ver la historia de muses de dios que vino jesucristo nuestro salvador que luchó por el pueblo así la virgen maría dio el salvador pero lo que quiero decir que pelearon por la libertad del pueblo cuando entregarlo claro con la gente que sacó la gente que es hermosa la negrita bueno que buena negrita está como caballos de la luga para catines y hasta una blog pero hay gente que él destruye la humanidad como que le quitan mujeres a una de otras quieren destruir la humanidad hasta con como como dice la biblia que dice que ningún hechicero era el horario del cielo pero todos tienen perdón sólo renegar contra que no hay un dios así y dice otra otra fase sólo maldiciones que tira dios pero pero siempre dios perdona porque dios misericordioso y todos somos hijos de dios todos somos hijos de dios yo también soy hijo de dios pero como le quiero decir yo perdí mucho ya tengo como dos demás de estar de balde no me da pena ir a honduras a colón a eeuu los amigos que me miran en red yo soy el indio mauricio en red soy una persona honrado honesto pero las críticas escupieron a dios lo lanzaron y tuvieron picardía hasta los hasta david le dijo dios a david había una corzo y tal y que tenía un cuerpo hito le dijo como le dijo un profeta david porque david era un rey que fue rey se pensó a goliath y david cuando ejército vino la viva el profeta peleó y le puso a la mujer a la riva y gente para que la mataran entonces vino le quitó la mujer entonces le dijo dios había una corpita que tenía corpita le dijo entonces por cuanto pecaron diosato todavía y le quitó su dependencia mire hermano con hermano y los chaspeó pero siempre dios tuvo misericordia porque la escogida de dios este no todo todo venimos de la esclavitud pero siempre se pelea por la libertad al pueblo no va a entregar al pueblo no la esclavitud al pueblo del país de honduras el país no se puede entregar porque mire si vaya cuántos piones comen por otros piones montones de piones entonces no se puede entregar uno y otro como están haciendo ahorita base porque mire los recursos como están yo tengo semanas de que salga una manía de alba y el final es que me quieren dar dentro propio para estarme regañas y por eso vive dios que me diga la verdad a mí me da las que me la verdad va porque tengo tengo mis niñas allá que llama may beymar y a mí no me da pena y mi legítima le dio dos íntimos nueve meses todita y el que mienta pues está viendo nueve meses de mes es legítima nada de primatura debe ser legítima y granja producto de calidad de la calidad grandota pues ya si alguien hace algo satelital pues no me interesa lo que haga pero si son mis hijas son mis hijas porque la gente se puede morir se puede entregar se puede comer unos cuantos satelital se puede registrar aún hasta la marca viene por internet entre no podemos estar contra de lo que está escrito en la biblia que yo tengo que estar así como dice si el señor me mandó me mandó es para hablar la verdad honduras así como como los grandes como rines que ha ayudado a muchos pobres pues está peleando por el pueblo porque comparte con la gente pobre pues así como esta cárcel como como mí que yo salgo a trabajar es una lucha pacífica una lucha pacífica es ayudarlo ayudando no a destruirlo lucha pacífica ni tampoco ha dicho la verdad ni tampoco ha criticado al hermano porque es justo solo dios en verdad os digo dice dios que si uno dice dice dios le dijo dios a un ladrón en verdad os digo que hoy mismo estarás en el paraíso le dijo a uno porque el otro reconoció el otro reconoció pero si soy honrado yo y le pido perdón a dios y a mis hermanos a mi familia entonces no tengo pecado el problema que hay gente que no quiere hacer la verdad no quiere hacer lo bueno y aunque la gente necesita porque yo vivo en estas cuatro paredes que luchamos con nuestra familia para hacerla y ya perdí una casa u otra casa de bloques dos tres con esta que me dio este de las otros dólares como ocho aquí y todo lo puedo mandar en repas que mire la gente que no era chiquito y que me perdí lo que tenía no crítico pero lo que está lo que dije yo salió en red fue positivo fue verdad como decía colón lo grande con mi amor con mi niño con me con me mi niño y ya las mujeres ricas es el de dios así dito perdía mi dientito ya sin perder este dientito ya los cuerpecitos el niño de dios el niño de dios media y media ya el niño de dios todos ellos ahí me dice porque la gente me dice el 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 de dios me el de él es de dios mesías todo el de dios por la humildad a veces hay gente que le va a trabajar a uno una gacha la cabeza para abajo por por querer ganar un pesito para traer a la la gente que sale afuera y y cuando la gente deporta aquí bien allá dios le ayuda doble donde yo le ayuda y mire y espere que una persona le ayuda a quien debe de ser ya puede ir la peste a pestería así como cuando vino moxés y puso la y y marcó con sangre la a la puerta para que no llegara la peste y mire cuando la muerte pasaba bien de la muerte le hacía bien no mejor por acá acá está él y se iba la muerte para allá y siempre iba a escoger a su gente entonces no todo lo que brilla es oro dios siempre está con los buenos y los malos y a los a los que sean malos los llama los llama el vino por los más entonces nadie puede juzgar a otro ni entregar a otro todos los mundos necesitamos un granito de arena porque mire yo tengo dos semanas yo tengo mis niñas yo tengo una enferma a veces necesito pero hay cosas que la lengua la lengua es una cosa venenosa que hay gente que tiene la lengua para andar entregando a la gente hasta en youtube hasta en internet viene el va a todos lados viene le da le da a un amigo vaya a tener tres mil te mandaron para la comida para el fresco y ya viene el ya dice ya le dice otro ya que aquel te quito esto y allá empezó a criticar así como hicieron conmigo y a mí me mandaba ya para la crítica o sea que el cerebro se lo agarran para criticar a las personas pero lo que quiero decir yo que eso lo que está pasando en el problema porque yo salgo carchamba de consigue no consigue tengo seis días siete días tengo para sólo tengo tres días como cinco días y darle fresco alguna vez me da pena porque yo voy a verlos pero cuando llevo pistos pero como tengo el truquito tengo comentado y ahorita que tenga el truco ya bueno yo no puedo mentir no puedo robar no puedo engañar el día que me entreviste le regalé a una muchacha rubia él la miró una señora rubia porque yo la hija yo platicaba con ella las hijas las hijas las señoras y eran amigas mías yo platicaba con ella entonces le di para el fresco pero con un hoyo un hombre bien activo ahí con un rin lo pichete mirarrado me dio miedo a mí yo no sirvo yo no a mí nadie me ha oído una palabra de esa palabra ociosa durante yo estuve con lo que tenía no sé cómo es de palabra cruzada nunca supe ni pelear ni pegar allá hasta dios que con la vara que la persona mide dice que es medido sí o sea que en este caso decirte que nunca ha sido un hombre de todo el mundo miró pues y engañan porque quiere cuando me llegaron los mentirosos que me abrieron el corazón de un gato que quiere enfermo una muchacha de ese fueron a ayudar me llamaron allá afuera vení mi niño comprar fresco medio y enviar un fresco me llorando están unas y otras ya me conocen pero otros están listos como el tiburón tal vez para comer criaturas con la gente inocente como le pasó a ver está acá será a muchas personas que peleamos aquí en honduras aquí mundo gente pobre como él va bailando aquí trabajando y dando gente por algún día el que manda pues ellas tienen necesidad todos tienen vida con depores no es a trabajo no vive de los de la mirada del que tiene pero si hay alguien que le quita lo que tiene como va a pagar una gente que no está para hacer la verdad y la verdad y entonces miren en vivo y en directo yo los agradezco como lo que ya hay en realidad arena y cualquiera pues lo de dios es de dios y lo de cesare de cesare y el señor y la virgen maría que se acuerde de cualquiera de ustedes que esté nuestro padre y la madre que trajo a dios y que ruegue por todos ustedes en el que dios les diga bendiciones pues algún día al dios no va lo va a tener lo va a llamar lo va a escoger como niño va como niño dice porque la biblia dice que fuimos niños está en el pasado y seremos niños la última vez amén amén